Música Señores gracias por continuar con nosotros ya estamos en el momento de nuestra entrevista central del día de hoy Así es y nosotros gratamente acompañados Como decía Edith, hoy el trabajo es más liviano Porque tenemos a un amigo que queremos mucho aquí de invitado El doctor Negro Veras que vino desde Santiago a compartir con nosotros Doctor Negro Veras, bienvenido, es un placer Yo sé que a usted no le gusta salir de Santiago Pero los capitaleños reclamamos aquí, bienvenido Pero así es la invitación de ustedes, como yo quedarme en Santiago, en mi Santiago querido Muy buenos días Doctor, nosotros tenemos una fecha hoy No podemos tratarla con mucha extensión por la limitación del tiempo Hoy es el 30 de mayo, coincidencialmente está usted aquí Usted que fue uno de los panfleteros de Santiago Y de la gente que hizo lucha contra la tiranía trujillista Tenemos nosotros acá, cada vez que se acerca esta fecha Activismo de los trujillistas, ya de los propios familiares Aquí hay gente que recibe dinero y tiene oficinas de relaciones públicas Para promover el trujillismo Entonces, entre los que promueven el trujillismo Y los que promueven el olvido Y los que ignoramos No nos sorprendería como que Que todo pasa igual Ajá, como que Mira esto, Edith y Marino La suma De las acciones De resistencia Del pueblo dominicano Contra la tiranía trujillista No guarda proporción Con el ambiente que vive hoy 52 años después La sociedad dominicana El 46 y la juventud democrática Y el partido socialista popular La huelga de las romanas Cayo Confites Luperón Maimón Constanza Esteroondo La represión En la 40 y el 60 de enero Las Mirabal Los panfleteros La guerra de abril La lucha de Manolo La lucha de Camaño Suma todos esos hechos históricos Y tú dices Son muy tímidas Las libertades y conquistas De nuestro pueblo Ante esos hechos Pero Yo creo que Si ciertamente Lo mejor del país No ha logrado Los fines perseguidos A nivel social De libertades plenas Por lo menos Está en la conciencia nacional La necesidad De que no podemos Seguir viviendo Como hasta ahora Y que necesariamente Esto tiene que cambiar Para bien Para En la medida Que se recogen Las grandes Tradiciones de lucha De nuestro pueblo También Podemos Hacer honor A aquello Que dieron Sus vidas Y siguen En la lucha Por un nuevo País Bueno Negro Vera Nosotros tenemos Un tema Muy actual Doctor Que es El caso Usted es abogado Pero además De abogado Conoce muy bien A los actores Principales Involucrados En esto Conoce a A Leonel Fernández Conoce a Guillermo Moreno Que es Santiago También Conoce a Jenny Berenice Reynoso Que viene Pupila de ustedes Allá Me gustaría Que usted Le dijera Al pueblo Como usted Ve Esta situación Bien No conozco El contenido De la Acción Denuncia O querella De Guillermo Moreno Contra Leonel No la conozco Aunque la he Tenido En mis manos Y me dieron La posibilidad De analizarla Y conocerla Pero no lo hice Conozco a Guillermo Moreno El hijo De doña Mercedes Y de Juan Isidro Moreno Con quienes Tengo relación De amistad Conozco A Guillermo Moreno Como abogado Funcionario Y hombre De la vida Pública Conozco El comportamiento Del doctor Leonel Fernández Como presidente De la república Y conozco Muy bien A Jenny Berenice Reynoso Precisamente Se van a cumplir Tres años De la tentativa De asesinato Contra mi hijo Jordi El caso De mi hijo Jordi Me ha permitido Sacar muchas Experiencias Y conclusiones Mi vida Cambió Con el fallecimiento De mi compañera Carmen Y con la tentativa De asesinato Contra Jordi Y Jenny Berenice Reynoso Sabe Los distintos Momentos Que yo lloré De impotencia Y esa funcionaria Desplegó Todas las actividades En la investigación Del caso De mi hijo Jordi Donde se movió Toda clase De dinero Y cosas sucias Y yo le digo Al país Señores Si una persona Como Jenny Berenice Está ocupando Desempeñando Una función Pública Vamos Vamos A respetarla Vamos A distinguirla Vamos A levantarla Vamos A exponerla Como símbolo De la dignidad Del funcionario Que el país Necesita Y merece Hoy Y mañana Lamentablemente En una sociedad Como la nuestra Deteriorada Agrietada Se está viviendo En una etapa De que hay que Ensuciarlo todo Porque en este Lodafar Hay que Tiene que salir Todo el mundo Embarrado Y no es así Reconocemos El derecho Que tiene Guillermo Moreno De accionar De accionar Ante los tribunales Pero también Debemos De respetar A quien Ha dado Demostración De honradez Dignidad De coro Responsabilidad En su decisión Así Como decía Al principio No conozco La acción El contenido De la denuncia O querella De Guillermo Aunque la he tenido En mis manos Y me invide Examinarla No conozco El dictamen La opinión De Jenny Berenice Pero por Tener La decisión De Jenny Yo me inclino Reverente Antes de su Decisión Jenny es De los funcionarios Que yo digo Estoy con ella Aunque se equivoque Porque errar Es humano Ella puede estar Equivocada o no Pero lo expuesto Por Jenny En ese documento Hay que respetarlo Y ponerle El sello De la seriedad Señores Esto hay que pararlo Esto está lleno De basura Social De De rastreros De tigres De bandidos De bandoleros Señores Pero si un funcionario Le ha dado brillo A una institución En el área Del ministerio Público Es Jenny Berenice No es Jenny La que se eleva Con el cargo De fiscal Del distrito Es la fiscalía Que se eleva Con ella Señores Yo creo Que Jenny Le da brillo A la fiscalía Y realmente Guillermo Moreno Ha impugnado La decisión Y ese es un derecho Y es correcto Que lo haga Pero hasta ahí Hasta ahí No todos los días El país Va a tener Una funcionaria Como Jenny Berenice Y se van a cumplir 36 meses De la tentativa De asesinato De mi hijo Tres años Y Jenny Supo Pasar Madrugadas Investigando Ese caso Conjuntamente Con la policía Nacional Y si hoy La vida Se le ha hecho Menos pesada A mi familia A Jordi Y a mí Y si en parte La sociedad Dominicana Está satisfecha Es por el trabajo Que realizó Jenny No solamente En el caso De mi hijo Sino En otros Asuntos De suma Trascendencia En la ciudad De Santiago Doctor Nosotros queremos Hablar de su caso ¿Verdad? Sí Tenemos Del caso De Jordi Y tenemos ahí Pero yo no sé Feble si te parece Hacemos una pausa Y regresamos Para hablar de esto ¿Te parece? Sí Vamos a hacerlo Bueno Pues vamos a hacer eso Una pausa Continuamos en esta conversación Con el doctor Negro Veras Recientemente doctor Hubo una disposición Por parte de una jueza De Santiago Que dispone En la libertad De dos De los imputados En el caso De la tentativa De homicidio En perjuicio De su hijo Nosotros hemos querido Recuperar Algo De estos dos personajes Alicia Ortega Ya preparó A propósito Del atentado Un trabajo En el momento En que se estaban Dando a conocer Resultados De las indagatorias Y mirando un poco Hacia atrás Sobre el historial De al menos Uno de ellos Que fue policía Tenemos Parte De ese documento Quisiéramos ponerlo Y después Que usted nos explique Las circunstancias En las que se dispuso La libertad Y cómo está La cosa ahora El 30 de abril Del 2007 El ex primer Teniente De la policía Roberto Zavala Espinosa Fue acusado Junto al segundo Teniente Luis Alfredo Mateo Mota Y el sargento Wellington Rodríguez Jiménez De acribillar Con más de 30 disparos A tres jóvenes Que fueron encontrados Muertos Dentro de un camión En los alrededores Del vertedero De Duquesa Los familiares Nunca Van a olvidar Ese dolor Tan grande Que eso ha causado En esta familia A más de tres años Del crimen Los parientes No se atreven A mostrar su rostro Por temor A represalias Yo oía mencionar El nombre de Zavala Que mataba Que escaparon Que escaparon Ayudados Por un civil Que los recogió En un carro Y los transportó Hasta Bonao Donde se refugiaron En una cabaña Y allí se trasladaron A La Vega Desde donde salieron Hacia Santo Domingo En un taxi A las tres de la mañana Por este crimen El ex policía Ahora vinculado Al caso de Jordi Veras Pero quien en ese entonces Estaba asignado A la compañía De recuperación De vehículos robados En los guarícaros Fue descargado Junto a sus dos compañeros Cuando llevaron Los testigos Que era la última El último recurso Que contábamos Para que lo condenaran A ellos Cuando ellos fueron allí Miraban para arriba Como atemorizados Incluso había uno Que hasta con gafas Fue Y dijeron Que no eran ellos Sin mirarlo Al rostro A ninguno De los tres Entonces De que manera Nosotros podíamos Ver Que iban a condenarlo No lo iban a condenar La prueba Que la policía Hizo En contra De los imputados Fueron Fueron ilegal Porque tenía que ser Con la orden De un juez Zavala Y sus compañeros Se revistieron De impunidad No pagó O sea No pagó Por el caso De los tres muchachos De Guaricano Pero ahora Yo tengo la fe En Dios En Dios Y en Cristo Jesús Robó el motor Utilizado en el atentado Inicialmente Los sicarios Pedían 2.5 millones De pesos Para terminar Con la vida De Veras Pero Adriano Román Fue negociando Bueno Negro Veras Decía Esa señora Que era la madre De uno De los jóvenes Asesinados En los Guaricanos Que ella Esperaba Que en esta ocasión Zavala Pagara Entonces Nosotros Al encontrarnos Con esa decisión De la jueza De que Cambian La medida De coerción Y disponen Que sean liberados Zavala Y ese Arturo ¿Qué pasa ahí? Con esos antecedentes Este A Jordi Quiso asesinarlo Una organización Una compañía Que se dedica A matar Gente Por encargo Y precisamente El ojo Derecho Con el que Jordi Nació El día 2 de junio Con el balazo Que Le penetró Por aquí Y le salió Por aquí Le rompió El nervio óptico Además Del huesillo De la nariz Pero Hasta hace Un mes Jordi Conservaba El ojo Lesionado E inútil Pero lo tenía Ahí Y precisamente Días Antes De la decisión De la fianza Para la libertad De Zavala Y el otro asesino Jordi Regresó De Estados Unidos Porque se le trajo El ojo Ya Ya Jordi No tiene El ojo Con el que nació Porque Se le estaba Hundiendo Y le producía Un dolor Infernal Jordi 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 ya No anda Con su ojo Con el que Él nació Aunque estaba Lesionado Ya lo que Jordi Tiene ahí Es un hoyo Y A los pocos Días De esa Intervención Quirúrgica Ahora A los dos Días Un tribunal De Santiago Dispone El cambio De medida De cohesión De prisión A una fianza Yo dije Que Lo malo De esto Es el precedente Se pone En libertad A un señor A un profesional Del crimen Precisamente A ese señor Zavala Que desde La cárcel Actualmente Amenaza E intimida Testigos Del caso De mi Oh Jordi Yo he dicho Y lo reitero Voy a confiar En el servicio Judicial De Santiago Y sigo Depositando Confianza En ese servicio Judicial Porque El caso Jordi Ha lesionado Vivamente A toda Mi familia Pero en el caso Jordi Tiene que verse Todo abogado O abogada Serio Y responsable Tiene que verse La sociedad Al ver un joven De 42 años Lesionado Por cumplir Con su deber Profesional Se está Eternizando El proceso Del caso Jordi Tenemos 19 Audiencias Y no ha Comenzado La primera En la jurisdicción De juicio Eso se traduce También En que ese Código Procesal Penal Tiene Lagunas Resulta En algunos Aspectos Ineficaz Ante el Crimen Organizado Y el caso Jordi Puede Servir Para que La sociedad Comprenda Que hay Que modificar El código Procesal Porque De que Se han Valido Esos Asesinos Que se ordenó La libertad Ellos Trataron De Eternizar El proceso Reenviar Cada audiencia Alargar El proceso Para ahora Decir Ah El plazo Se venció Pero es Usted mismo Que ha Llevado A que el Plazo Se prolongue Pero Que yo Puedo Hacer Ahora Marino Los Imputados Pueden Pedirle Al tribunal Que lo pongan En libertad Pero El tribunal Puede Decirle No Tu pides Eso Pero tu No lo Mereces Porque El derecho Y la ley No te Amparan Y yo Digo Marino Que 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 Más Temprano Que Tarde Jordi Mi Familia La Sociedad Va a salir Triunfante Doctor La La jueza Me gustaría saber El nombre de la jueza Que puso en libertad No, no La magistrada Parece mentira Cualquiera va a decir Negro Proctorio de Santiago Tu eres abogado Usted no la Se va a decir algo más No conozco De nombre A ninguno De los jueces Que han participado En el caso Jordi Oye A ninguno Físicamente Conozco Los que han participado Porque he asistido A las audiencias Pero Anteriormente A ese hecho De Jordi Yo no conocía A ninguno De los jueces Que han participado En el caso Jordi Total Es irrelevante Solo por una cuestión De responsabilidad Pública Pero bueno Al margen Del nombre De la magistrada ¿Cuál es la situación En este momento? Ella dio La Cambió Varió La medida De coerción Eso se ejecutó No se ha ejecutado Pero ahí que está Mal El precedente Negativo Le fijaron 100 millones A cada uno De los asesinos A pagar en efectivo 100 millones totales Si Pero Y si mañana Uno de ellos Le ponen 5 o 10 mil pesos Personas Que son Los que han provocado La Adriano no tiene Esa suma Por favor Adriano tiene Más dinero Pero no le va a pagar a ellos Él tiene más dinero Que lo que hay En el banco En la movilidad En el banco central Adriano lo puede pagar Para Para que salgan ¿Cómo qué? ¿Qué son qué? No fue que quedó enemigo De los que no hicieron bien El trabajo Ay por favor Decían entonces Ay Ay Marino Es una alianza Impública Que hay entre Toda esa gente Ese cuchucho Se ponen de acuerdo Adriano dice Magistrado Yo quiero que me reanvíe La audiencia Porque va a cambiar Abogado y todo Dice Si magistrado Reanvíele Como dice Adriano Es un concierto 19 audiencias 19 audiencias ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué? Sin llegar a Pero Marino Si yo soy juez Y el señor Adriano dice Magistrado Reanvíeme la audiencia Para yo cambiar Abogado Y dice Está reenviada Fijada para mañana Pero si Si él pide que se reenvíe Y el tribunal lo acepta Y dice Se fija para diciembre Y aquí Aquí hay jueces Que lo que hacen Es que dicen Mira para evitar El relajo Te pongo un defensor No Ellos se lo han puesto Pero Mire 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 señor Los defensores públicos Que pagas tú Tú Y tú Y yo Son aliados Son aliados De los asesinos De mi hijo Pero no No se comportan Como el defensor Aliados 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 Haciendo su trabajo Este no va hoy A la audiencia Y ese Ese imputado No tiene abogado Hay que reenviar La audiencia Del caso Jordi Hay que Es un bajadero Si Es un bajadero Hay gente Que se ha quejado De la defensoría pública En el sentido De que el estado Provee recursos Para que defiendan Al victimario Yo decía Quienes lo pagan Pero lo peor es Que de quienes Defienden De quienes Dependen Esos defensores Públicos Son Íntimo Amigo tuyo Tuyo E íntimo Amigo mío Y saben Que mi familia Ha sido herida Y no son capaces De decirle Defiendan Con derecho Defiendan Con dignidad Con talento Y capacidad Y con lealtad Pero no le hagan El juego El crimen Organizado Marino Amigo tuyo Tuyo Y mío Perdón Que le he dicho nada Para que algún día Ellos se coloquen En la posición Mía Estamos hablando De Domínguez Brito No 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 Es que La oficina De defensoría Pública No depende De la procuraduría A ver De quiénes Depende La oficina De la defensoría Pública Quiénes la integran Y cuánto más Que hay Que las mayores Son amigos tuyos Tuyos y míos Pero no No le he tocado La puerta El crimen La sangre No le ha tocado La puerta Ni han visto Un hijo suyo Sentado hoy ahí Sin un ojo menos Y con un balazo Aquí Con la Por favor Doctor Usted ha hablado De amenazas Tenemos una pausa Es que me decían O no hay una correspondencia En esta hora Tenemos la pausa En este momento Señor director La hacemos Efectivamente Y estamos regresando De una vez De una vez Es muy simple Doctor Usted hizo referencia A amenazas A testigos De qué modo Han sido Estas amenazas Y hasta qué punto Pondrían en riesgo Eventualmente Del proceso Porque vimos Por ejemplo Lo que pasó Con los tres jóvenes Que fueron asesinados Y descuartizados Esos jóvenes Y precisamente Por la intimidación De testigos Ese caso Quedó anulado En la provincia De Santo Domingo Esa bala Desde la cárcel De Puerto Plata Amenaza Testigo Del caso De mi hijo Y entonces Yo digo Si desde la cárcel Amenaza testigo Que no será En la calle Un hombre Que su trabajo Es asesinar Ese escribe Múltiple Del que habla La señora Ahí El señor Zavala Participó Lo picó Y lo tiró Del basurero De aquí De la capital En el basurero Señores Una sociedad No puede Vivir desarmada Ante arrodillada Ante el crimen Organizado Y en un momento En que el país Está estremecido Por la delincuencia Y le digo La sangre llegó A mi casa El 2 de junio Y yo no quiero Que vuelve Que llegue A ninguna parte Más Que el caso De mi hijo Sirva como ejemplo Y que termine ahí Pero Si la justicia No toma Su imperio Ningún Dominicano Dominicana Va a tener Asegurada Su cabeza Sobre sus hombros Porque el crimen Se va a adueñar Del medio En lo que a mi toca Mi última pregunta Doctor Exactamente Sobre esa propuesta Del proyecto De seguridad Ciudadana Hay mucha gente Que dice Que Que no ve Los elementos Necesarios Para Que esto Cambie La situación De seguridad Y un Conciudadano Suyo Que es El ministro Del interior Monchi Fadul Atribuye Esto A Una Planificación Para hacerle Daño Al gobierno Y que Se concreta Ahora mismo Con las agresiones A figuras Del arte Y la farándula Que Que opinión En determinados Momentos En algunas Coyunturas De la vida Pública Del país Cuando se Acerca el Nombramiento O cambio De funcionario Incluyendo En la policía Se ejecutan Una serie De hechos Bochordosos Para acumulárselo Al jefe De la policía Actual Y partiendo De ahí Es que el Ministro Del interior Ha hecho Esa denuncia Ahora bien Yo digo Esto Y esta Es mi Opinión Hambre Miseria Desempleo Desigualdad Abandono Hambre Toda La suma De todos Esos factores Son componentes De la violencia Que existe En la sociedad Dominicana La criminalidad No se derrota Por medio De leyes Ni de represión Hay que combinarla Con medida De contenido Social Y yo creo Que Danilo Está de buena Fe Pero no Basta Hay que tomar Medidas heroicas E integrar A lo mejor De la sociedad A enfrentar La criminalidad Pero ojo No solamente Con medidas De carácter legal Y represivo No La droga Es un fenómeno Es un cultivo De la criminalidad Y ese es un fenómeno De naturaleza social Y los fenómenos De naturaleza social Hay que enfrentarlos Con medidas De contenido social Y si te Una serie De componente Que la violencia Tú no la puedes ver Ahí No Ahí Al lado De la violencia Aquí Tú tienes que ver El desempleo Aquí tú tienes que ver La miseria Aquí tú tienes que ver El hambre Aquí tú tienes que ver La desigualdad El abandono Entonces es un componente Que en este modelo económico Este modelo económico Bajo el cual vivimos Los dominicanos Hoy Está agotado Esto no sirve ya Este modelo económico Está agotado Y el que llegue Al palacio nacional Lo que va es Administrar miseria Administrar miseria Desempleo Desigualdad Por muy buenas Intenciones que tenga Porque la república Dominicana La pusieron a vivir Bajo un modelo Que ya Terminó Bueno doctor Nosotros agradecemos Muchísimo Que usted haya Venido desde Santiago Con el mundo Este Perdón Sí Tres segundos Y va uno Próximamente Voy a poner En circulación Mi próximo libro Que no son sus memorias No Mi vivencia Pero ahí está Parte de mi vida Y es un mensaje A mis hijos A mis nietos Y a mis nietas Pero no solamente A los míos Sino también A los de todos Los mejores de la sociedad Dominicana ¿Qué edad tenía usted ahí doctor? Ay muchachita Alguno 17 ¿Cuándo va a estar listo el libro? El libro ya está en imprenta Y próximamente será puesto en circulación Santiago Y allá me quiero dar un abrazo Con mis familiares Mis amistades Y mis amigos Ahí estaré Gracias doctor Tenga buen día Gracias El doctor Negro Heras Desde Santiago Ustedes manténganse Así que queda mucho más aquí